Una mujer con hipotiroidismo podría tener dificultades para quedar embarazada de manera espontánea. Más adelante le contamos por qué. Se confirma que están falsificando tarjetas que certifican la vacunación en Puerto Rico. Continúan exitosos los trasplantes de hígado en el país. Mientras Puerto Rico va saliendo de la pandemia se agrava repunte de COVID en República Dominicana. Aglomerados los venezolanos en la fila de vacunación llegan a 90.000 los muertos en Colombia por el COVID-19. Saludos mi nombre es Luis Penchi esto es MSP edición diaria. ¿Qué complicaciones tienen las mujeres embarazadas que contraen condiciones de tiroides? Mayerlin Velosa nos trae los detalles desde nuestra redacción internacional. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP en misión diaria. Recuerda que la más completa información de salud y ciencia la encuentra en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram nos encuentra como Revista MSP. Los problemas de tiroides podrían ser difíciles de diagnosticar durante el embarazo. Incluso las mujeres que padecen hipotiroidismo podrían tener problemas para quedar embarazadas. Conozca en el siguiente video la importancia que tiene esta glándula en la etapa de gestación. La enfermedad de la tiroides puede causar problemas para quedar embarazada? Una mujer con hipotiroidismo puede llegar a tener dificultades para concebir de forma espontánea. Sin embargo, si el hipotiroidismo es detectado y tratado correctamente, las probabilidades de embarazo vuelven a restaurarse. Recordemos que las hormonas tiroideas son cruciales para el desarrollo normal del cerebro y del sistema nervioso del bebé. Los problemas de tiroides pueden ser difíciles de diagnosticar durante el embarazo debido a las concentraciones más altas de hormonas tiroideas y a otros síntomas que se presentan tanto en el embarazo como en los trastornos de la tiroides. Una vez finalizado el proceso de gestación, la tiroiditis posparto es un tipo de enfermedad de la tiroides que puede presentarse después de que nazca el bebé. La mayoría de los casos de hipotiroidismo durante el embarazo son leves y puede que no presenten síntomas. Tiroiditis posparto. La tiroiditis posparto es una inflamación de la tiroides que afecta aproximadamente a una de cada 20 mujeres durante el primer año después del parto y es más común en mujeres con diabetes tipo 1. Síntomas de la tiroiditis posparto. La fase hipertiroidea a menudo no presenta síntomas o solo presenta síntomas leves. Los síntomas pueden incluir irritabilidad, dificultad para soportar el calor, cansancio, problemas con el sueño y latidos cardíacos rápidos. Los síntomas de la fase hipotiroidea pueden confundirse con la tristeza posparto, cuyos síntomas incluyen cansancio y mal humor, que a veces ocurre después del nacimiento del bebé. Si su hipotiroidismo no desaparece, deberá tomar medicamentos para la hormona tiroidea por el resto de su vida. La etapa hipertiroidea de la tiroiditis posparto rara vez necesita tratamiento. Si los síntomas le molestan, el médico puede recetarle un beta bloqueador, que es un medicamento que reduce el ritmo cardíaco. Mientras en Puerto Rico parece que estamos saliendo de la pandemia y se han flexibilizado las medidas restrictivas con respecto al COVID-19 por parte del gobierno estatal de la isla, en República Dominicana lamentablemente la situación es otra. Nuestros hermanos dominicanos parecen tener en estos momentos un repunte del COVID-19 y en lugar de liberalizarse las medidas de restricción en torno a la pandemia por el gobierno nacional de República Dominicana, pues se han robustecido, se han endurecido. Está con nosotros Franklin Grullón, ex cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, que está dicho se ha pasado en Puerto Rico, pero acaba de llegar de la República Dominicana. Grullón, gracias por estar con nosotros, cónsul. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué está pasando en su país en estos momentos? ¿Cómo lo encontró? Sí, realmente en las últimas cuatro semanas ha habido un rebrote donde ha pasado la positividad del contagio del virus de un 15% a un 27.08% en estos momentos. De manera que ha habido ese repunte, se ha estado endureciendo la medida. En este momento el toque de queda que se está implementando es los días de trabajo hasta los viernes a partir de las seis de la tarde, de seis a cinco de la mañana y sábado y domingo de tres de la tarde a cinco de la mañana del siguiente día. Se está tratando de que una serie de actividades y fiestas clandestinas que se estuvieron haciendo y que aparentemente ha sido parte de los motivos de ese rebrote, las autoridades están persiguiendo o este tipo de actividades innegales que se están realizando en el país. Además de que en las últimas semanas la información que se estaban dando no la creían, no eran creíbles, no se estaban dando informaciones precisas y eso hizo que la población perdiera el miedo al virus, perdiera el miedo al virus y saliera prácticamente a la calle, a las playas, a las fiestas, de manera que este rebrote ha subido donde hay aproximadamente 24 cepas diferentes del virus del COVID-19. Sí, por ejemplo, en el caso de Nuevo en las últimas 24 horas fueron alrededor de 1.427 casos nuevos, reportando unos 5 muertos, eso es lo que la gente entiende que no es la realidad, porque cuando uno se va a los pueblos se da cuenta que en cada pueblo mueren 3, 4 y 5 diarios, entonces no es posible que reporten a nivel nacional la cantidad de muertos tan baja. Realmente se está llamando a la población a que asista a los centros de vacunas. Se han vacunado alrededor de 4.700.000 personas, de los cuales 3 millones y pico tienen la primera vacuna y 1.231.000 aproximadamente son los que ya tienen las dos OCI. Eso todavía es poco con relación a los 11 millones de habitantes que tenemos en la República Dominicana, por lo que se entiende que hay que hacer un poco más enérgico en lo que es la concientización de la población para que vaya a vacunarse. Hay algunas situaciones, por ejemplo, compañías de transporte que han comenzado a exigir a los clientes la tarjeta de la vacuna para darle los servicios y eso ha hecho que comience más, la gente se interese más en ir a ponerse la vacuna. Bueno, por lo que me está diciendo, básicamente es solo el 10 por ciento o cerca del 10 por ciento es lo que está totalmente vacunado. O sea, la cifra es muy baja de vacunación. Es muy baja, precisamente muy baja. Hemos recibido sobre 6.6 millones de dosis de vacuna china de la Sinovac, pero la población, en la medida en que la situación va apretando, pues entiendo que está siendo un poquito más proactiva en lo que es la vacuna. ¿Quién paga esas vacunas en República Dominicana? Esas vacunas son gratuitas, son del Estado. Él es el Estado, o sea que no cuesta nada. ¿Y dónde se está vacunando? No, hay varios centros de vacunación donde el Ministerio de Salud Pública lo ha establecido, centro de vacunación, clínica privada, que están suministrando la vacuna. ¿Cómo están los hospitales? Los hospitales en estos momentos, la cifra que da el gobierno es que están ocupados en un 61 por ciento. Sin embargo, la realidad, lo que uno ve en la calle y ve en la noticia de la persona desesperada en la calle haciendo llamados y pidiendo que le consigan una cama. De hecho, un legislador publicó por las redes sociales que estaba desesperado que si alguien podía conseguirle una cama para una hermana que la mantenía en una ambulancia y que en cualquier parte del país la traería si consiguen la cama. Eso nos dice a nosotros que realmente no es un 61 por ciento, sino que la totalidad de las camas están ocupadas en la generalidad de la provincia del país. La Cámara de Diputados, por ejemplo, esta semana no está seccionando porque hay 20 legisladores con el COVID positivo, dos de ellos están entubados y entre empleados de la Cámara de Diputados, de los legisladores y secretarias, hay alrededor de 100 personas que están positivos, están contagiados en la Cámara de Diputados. Eso te demuestra la realidad de lo que está pasando en este momento en la República Dominicana. Tanto el gobierno como las entidades privadas, los médicos, el Colegio Médico Dominicano, los partidos políticos, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana ha puesto todos sus locales al servicio del Ministerio de Salud para que sean usados como centros de vacunación para la población. ¿Están los centros comerciales abiertos en República Dominicana o no? ¿Perdón? ¿Los centros comerciales están abiertos en República Dominicana? Están abiertos bajo las mismas condiciones, cierre a las 6 de la tarde, los días de trabajo y los fines de semana a las 3 de la tarde, con una autorización del 50% de la capacidad. O sea que no pueden recibir más del 50% de la capacidad de los centros de comercio, los restaurantes y los negocios que están abiertos. ¿Qué está pasando con los hoteles, con los lugares para hospedar visitantes? ¿Están funcionando? ¿Se puede visitar República Dominicana? Sí, se pueden visitar. Está funcionando, se están tomando medidas para garantizar la salud de los turistas. Lógicamente ha mermado mucho, se ha disminuido, como en toda parte del mundo, pero básicamente la provincia donde están la mayoría de estos hoteles, pues no está tan activo, no está tan fuerte. Ha ido disminuyendo. Hay alrededor de 21 provincias, de las 32 provincias y el distrito, que son las que están más afectadas. Y, gracias a Dios, esas 21 no son ninguna donde están los grandes centros turísticos de nuestro país. Los puertorriqueños visitamos mucho República Dominicana, sobre todo ahora en verano. ¿Vale la pena ir a pesar de esta situación o usted le recomendaría a los puertorriqueños que no visiten su país? Sí, así es. Porque, por ejemplo, los puertorriqueños, su destino prácticamente como un destino natural tiene la República Dominicana y generalmente viajan al área de Punta Cana, a Bávaro, y es un área que está muy bajito lo que es el contagio. Y hay garantía de que está controlado en esa parte, en esa provincia del este, donde más el COVID ha estado aumentando. es en la capital, lo que es Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, y el distrito, lo que es San Cristóbal, Barahona, San Juan de la Maguana, por el sur, y así esencialmente. Pero el área del norte, lo que es el norte y el área del este, pues no ha sido... se ha mantenido más o menos controlado. Gracias, Grullón. Ojalá y que salgan pronto de esta situación. Nosotros hemos estado, no en ese nivel tan alto, pero cerca. Y sabemos que es difícil, que es muy, muy, muy difícil. Pero creo que lo lograrán. Gracias por estar con nosotros, Grullón. Y gracias a ustedes por invitarme. El ex-cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, Franklin Grullón, para Medicina y Salud Pública, cubrimos la ciencia, también desde la perspectiva internacional, porque la ciencia es noticia. Continúan desarrollándose exitosamente trasplantes de hígado y otros procedimientos asociados en Puerto Rico. Bruni Torres tiene los detalles para MSP Edición Diaria. Primeramente vamos a hablar de cuál es la función del hígado. ¿Por qué es tan importante el hígado? Pues el hígado es uno de los órganos principales, ¿verdad? En el funcionamiento del cuerpo humano. Bueno, básicamente es un órgano que está en el abdomen y recibe básicamente todo el influjo de sangre de nuestro sistema digestivo, por decirlo así. Todos los nutrientes principales cuando comemos se digieren y se absorben y básicamente todos pasan por el hígado. Diríamos que es como una fábrica de un montón de proteínas y de distintas sustancias que necesitamos para sobrevivir, para que se distribuya a otros órganos y procesa, al igual que el riñón, ¿verdad? Algunas cosas lo hacen ambos, otras cosas el riñón le procesa toxinas, medicamentos, así que es un órgano crucial para la vida. ¿Qué síntomas presenta entonces el paciente enfermo? Pues lo principal en la enfermedad de hígado es que la mayoría de los pacientes o las condiciones que causan enfermedad crónica hepática, el paciente puede no tener ningún síntoma. Usualmente los síntomas surgen en etapas tardías, después que el paciente lleva muchos años enfermo o con enfermedad o con inflamación. Las condiciones, cualquier condición que cause inflamación al hígado crónicamente, ¿verdad? Ya sea algún insulto como alcohol, hígado graso, alguna de las hepatitis virales como hepatitis C, que es una de las principales enfermedades autoinmunes. Así que básicamente cualquier condición que cause inflamación persistente en el hígado hace que ese hígado tenga una reacción para defenderse, ¿verdad? Y empieza a sustituir el tejido normal por un tejido de cicatrización. Y esa cicatrización, a lo largo de los años, va reemplazando, ese tejido de cicatrización o fibrosis, va reemplazando el tejido normal. Y básicamente todas estas condiciones pueden terminar en que el hígado desarrolle lo que se llama cirrosis. Ya eso es un hígado que está totalmente reemplazado su tejido por tejido de cicatrización. Y al final, ya cuando un paciente tiene cirrosis, no importa cuál fue la causa, pues las complicaciones son bien parecidas. No importa qué lo causó. Así que ahí es que trabajamos nosotros en el centro con pacientes que ya tienen cirrosis de distintas causas. Y estos pacientes, pues sí pueden tener síntomas y complicaciones obvias. Inclusive hay a veces pacientes con cirrosis temprana que pueden no saberlo, a menos que se haga en un laboratorio o que surja una complicación. ¿Qué tipo de análisis específico se hace para determinar cómo está el hígado? Exacto. Lo que quisiéramos es detectar condiciones hepáticas antes, ¿verdad? O temprano, antes de que causen el daño crónico. Y eso es tan sencillo como con hacerse lo que se llaman las pruebas hepáticas, las enzimas de hígado que se hacen como rutina. Todo paciente debe hacerse, cuando se hace sus pruebas anuales, su médico de cabecera debe incluir unas pruebas de hígado, ¿verdad? Y si tienes otras condiciones como presión alta, diabetes, obesidad, definitivamente debes hacerte tus pruebas de hígado por lo menos una vez al año. Hay unas condiciones específicas como la hepatitis C, que hay un grupo de pacientes en específico que se debe buscar y hacerle pruebas para detectarlo con tiempo también. Esa es la enfermedad que se asocia también a la bebida alcohólica, al exceso de bebida alcohólica que daña el... No, bueno, la bebida alcohólica es una entidad... Discúlpenme, se me... Sí está, lo tenemos. Lo estamos escuchando bien, doctor. Lo vemos bien. Sí, pero yo no veo la pantalla. Ahora dame un segundo. Sí, pero la estamos viendo bien. Ok, perfecto. La enfermedad alcohólica o el alcoholismo, ¿verdad?, puede causar en sí, independiente de cualquier otra condición, enfermedad hepática. Hepatitis C es una infección causada por un virus. Este virus, la mayoría de las personas que se contagian es por exposición a sangre contaminada. La mayoría en un tiempo eran pacientes de usuarios de drogas intravenosas o transfusiones de sangre antes del 92, porque el virus existía, pero no había prueba para detectarlo. Así que muchas personas transfundidas antes del 1992 se contagiaron. Así que es una condición que cualquier paciente nacido entre el 45 y el 65, aunque esté normal, se debe hacer la prueba para tratar de identificarlo. ¿En qué consiste ese trasplante de hígado, doctor? ¿En qué consiste? Cuando me dé la respuesta, si quiere, se lo quita, pero para escuchar mi pregunta debe ponérselo. ¿En qué consiste el trasplante de hígado? ¿Y desde cuándo en Puerto Rico se realizan estos procedimientos? ¿Se lo puede quitar ahora? Pues el trasplante de hígado se hace en un paciente que tiene enfermedad avanzada, usualmente cirrosis, por años, ¿verdad? Y que empieza a desarrollar unas complicaciones y el hígado deja de hacer sus funciones normalmente. El paciente que requiere un trasplante, usualmente es un paciente que si no le hacemos el trasplante en un tiempo razonable, solo tiene dos opciones, ¿verdad? O se trasplanta o fallece. No es como el paciente de riñón, de renal, que se puede dializar y mantenerse vivo. Este es un paciente peculiar por eso, porque una vez está así de enfermo, pues no vamos a tener la oposición que trasplantarlo. En Puerto Rico no había centro de trasplante. Cuando yo empecé mi carrera a trabajar con pacientes de hígado, teníamos que enviar a todos los pacientes a Estados Unidos. Y esto con todas las dificultades socioeconómicas que tenemos, teníamos muchos pacientes que no llegaban al trasplante, desgraciadamente. En auxilio mutuo comenzó el programa. Empezamos a ver pacientes en el 2011. Y en febrero del 2012 hicimos el primer trasplante. Ya llevamos casi 350 trasplantes de hígado en Puerto Rico. Y pues con mucho trabajo y mucha energía de un grupo multidisciplinario bien complejo, pues hemos logrado que los pacientes nuestros se trasplanten aquí en Puerto Rico. Muchos pacientes que no hubiesen tenido la facilidad de ir a Estados Unidos. ¿Tipo de especialidad requiere ese grupo multidisciplinario que interviene con un paciente que requiere un trasplante de hígado? Pues el grupo es bien complejo. Va desde, obviamente, quien hace el trasplante es un cirujano. Son cirujanos entrenados en trasplantes multiórganos. Conlleva el grupo de gastroenterólogos y hepatólogos. Nosotros, mi especialidad se encarga básicamente de evaluar y cuidar los pacientes antes de ese trasplante y escoger quién se va a trasplantar, quién es un buen candidato. Y lo trasplanta el cirujano. Y nosotros lo cuidamos. Después de unos meses seguimos cuidándolo. Pero conlleva un grupo bien complejo de coordinadoras, trabajo social, psicólogos, psiquiatras, otras especialidades como los intensivistas, los médicos internos, los neumólogos. Básicamente es un grupo que conlleva especialidades que están bien envueltas y con las manos puestas sobre los pacientes. Díganos en qué consiste un trasplante de hígado, doctor. ¿Cuál es el procedimiento para un trasplante de hígado? Pues cuando a nosotros nos refieren un paciente para trasplante, lo primero que tenemos que hacer es evaluarlo, ver si es candidato. Y eso es una evaluación bien, bien específica de todos sus órganos. De estar seguro que el paciente, su corazón lo va a tolerar, que sus riñones van a tolerar la inmunosupresión, que el paciente emocionalmente, ¿verdad? Que tiene apoyo social, que tiene deseo, que quiere, que se va a cuidar después de un trasplante. Y si no encontramos ninguna falta y pensamos que el paciente es buen candidato, pues ese paciente literalmente cuando va a sala se abre su abdomen y básicamente se le saca su hígado y se le pone el hígado del donante. Eso por lo menos aquí que usamos, hacemos donación de cadáveres, cadavérico. Ajá. O sea que no se hacen trasplantes, aquí no se hacen trasplantes de pacientes vivos. Tiene que ser de personas fallecidas. No, en Puerto Rico no se hace de trasplantes vivos. Eso se hace en bien pocos centros en Estados Unidos, no se hace en todos. La mayoría de los trasplantes de hígado a nivel de Estados Unidos son de donaciones de cadáveres. Ok. ¿Cuánto puede vivir un paciente trasplantado? Periodo de vida. Pues yo acabo de ver aquí en la clínica del recinto hoy una que se trasplantó en 1990. Así que la sobrevida depende del paciente y de las complicaciones. A los cinco años es cerca de un 75% y al año 90% en los centros principales. Me dice, me menciona que depende del comportamiento, ¿verdad?, del paciente. ¿Cuáles son esas instrucciones? ¿Cuál es ese comportamiento adecuado para tener esa larga vida siendo trasplantado? Pues tienen que cuidarse de, en general, estos pacientes tienen que estar usando medicamentos inmunosupresores para prevenir rechazos, básicamente el resto de sus vidas. Son pacientes que tienen que ir a visitas seriadas, tienen que hacerse laboratorios, tienen que seguir instrucciones, tienen que ver distintos especialistas para las complicaciones que ocurren después de un trasplante o de la inmunosupresión. Y algunos, desgraciadamente, no importa cómo se cuiden, pueden desarrollar complicaciones de su condición y tener problemas en el hígado trasplantado. Ahora con la condición del COVID, ¿cuán grave sería para un paciente trasplantado tener, adquirir el virus del COVID-19? Pues son pacientes que están inmunosuprimidos a propósito, ¿verdad?, para que su sistema inmune no rechace su hígado. Así que estos pacientes, si obtienen el virus, pues puede ser catastrófico porque no tienen su sistema inmune para ayudarle. Son pacientes que tienen que cuidarse probablemente más que la población general. Bien importante mencionar que los pacientes trasplantados, ya tenemos estudios que la vacuna no es eficiente como en la población general. Como la vacuna depende del sistema inmune para hacer anticuerpos y defenderse, pues ellos no tienen ese sistema inmune y la vacuna no funciona en todo. Funciona en un porciento mucho más bajo. O sea, que esa sería una de las complicaciones que tendrían el agravante mayor. Ahora mismo, gracias a Dios, no tenemos, no hemos tenido muchos casos. Sí hemos tenido, desgraciadamente, pacientes post-traumplantados infectados y hemos tenido fallecimientos. No habíamos tenido, pero ya hemos tenido unos cuantos. Así que estos son pacientes que, independientemente de que estén vacunados, tienen que tener una protección extrema. O sea, que las mismas precauciones tendrían que tenerlo con la influenza y con todos estos virus, condiciones de salud que también fuera de lo que es la temporada del COVID, lo que es esta pandemia, pero antes sí tendrían que tener mucho cuidado para sobrellevar su condición de salud. Sí, son pacientes que tienen que cuidarse de infecciones generales, ¿verdad? Estos pacientes inmunosuprimidos, cualquier condición infecciosa que una persona normal, su sistema inmune puede combatir, ellos están comprometidos y requieren atención pronta. Los requisitos para tomar esa decisión de ser trasplantado, doctor, ¿cuáles son? O sea, ahorita me menciono el agravante, ¿verdad? Pero si me puedes decir un poquito más detallado, ¿qué es lo que hace cualificar a una persona para un trasplante? Enfermedad de hígado avanzada. Hay varias maneras, ¿verdad?, de poder llegar a un trasplante. Una es que el hígado básicamente esté con función limitada, eso lo sabemos por los laboratorios y de acuerdo a esos laboratorios hay unas escalas que enlistamos al paciente. Usualmente el más enfermo es el más cerca del trasplante. Estos son pacientes que es obvio a su enfermedad, que están con síntomas y complicaciones serias, frecuentes. Hay otro grupo de pacientes que son los pacientes que tienen carcinoma de pato celular o cáncer de hígado. Estos pacientes requieren una evaluación expedita para trasplantarse también. Son pacientes que aunque se vean bien, normales, pueden tener cirrosis y pueden desarrollar cáncer de hígado. Y eso también es una prioridad para trasplantarse. Hay un grupo de pacientes bien pequeños que hay que mencionar que son los pacientes que tienen fallo hepático fulminante. Esto es una condición rara, gracias a Dios, pero es en un paciente que básicamente está normal hoy y ocurre un insulto a su hígado que de hoy a mañana su hígado dejó de funcionar. Y esos son pacientes que hay que correr con ellos. Cuando un paciente tiene fallo hepático fulminante, básicamente una vez hacemos el diagnóstico, tiene de 48 a 72 horas para ser trasplantados o fallecen. Cuando no teníamos centro en Puerto Rico, yo creo que la gran mayoría aquí fallecían. Ahora, pues, en estos años hemos hecho varios y han tenido la dicha de sobrevivir. Doctor, en términos de medicamentos, yo he escuchado que a veces se asocia medicamentos con el daño, ¿verdad? La ingesta de ciertos medicamentos o la cantidad de años en los que se toma ciertos medicamentos, ¿pueden causar daño al hígado también? Pues hay medicamentos que pueden causar daño hepático, sin duda. ¿Qué tipo de medicamento? Básicamente hay un montón de medicamentos, un espectro amplio de medicamentos que pueden causar daño hepático, pero no es como pensamos que usar un medicamento por X tiempo tiene que ser bien específico. Por ejemplo, acetaminofén es la causa principal de fallo hepático fulminante, un medicamento que tenemos, que todos compramos sin receta, ¿verdad? Pero es en cantidades grandes, usualmente, que causa fallo hepático. Hay otros medicamentos crónicos en el uso de otros pacientes, ¿verdad? Como el antipertensivo, antibiótico, básicamente cualquier medicamento podría dar una reacción inesperada y causar daño de hígado. Pero lo más importante en cuanto a medicamentos, yo diría que es que se discuta con su médico de cabecera si usted tiene alguna condición hepática para guiar ese tratamiento. Uno de los medicamentos que más se mencionan, por ejemplo, son los medicamentos para colesterol o para bajar los lípidos. Y estos pacientes pueden causar cambios en las enzimas hepáticas, pero raras veces causa un daño crónico o un daño catastrófico. Y estos pacientes muchas veces, por ejemplo, los de hígado graso, que tienen problemas de colesterol también, es más riesgoso a veces quitarle ese medicamento para el colesterol que dejarlos y velarlos de cerca con su medicamento de colesterol. Así que, bien importante, yo lo que le digo a los pacientes es que si tienen dudas si un medicamento le hace daño a su hígado, es preferible que lo discutan con el médico porque dejarlo muchas veces puede ser más contraproducente que seguirlo con alguna supervisión. ¿Podría hablarnos de estudios recientes que se hayan hecho, que se estén haciendo tanto en Puerto Rico como a nivel mundial, que hayan mejorado lo que son los tratamientos y el seguimiento que se le da a un paciente trasplantado de hígado? Yo creo que básicamente ventajas que hemos tenido en los años recientes, por ejemplo, esto incluye pacientes de trasplante, pero no trasplantados también, por ejemplo, en la hepatitis C. La hepatitis C es una de las causas, o hasta hace poco, era la causa más común de trasplante de hígado en Estados Unidos y Puerto Rico. Y ahora, en los últimos, diríamos, cinco años, tenemos unos medicamentos que curan la enfermedad. Así que, medicamentos que son un tratamiento corto de ocho a doce semanas, una tableta diaria o tres tabletas diarias y son pacientes que este era un problema bien grande para nosotros los que trabajamos con hígado. Primero porque muchos no llegaban a su trasplante y segundo, que una vez trasplantado la hepatitis C tenía una recurrencia de cien por ciento. Y esta hepatitis C en un paciente que está inmunosuprimido, pues, acababa con ese hígado bien pronto. Ahora tenemos opciones de tratar a estos pacientes antes o después del trasplante. El otro grupo que yo creo que en cuanto a fármacos o medicamentos ha avanzado mucho reciente son los pacientes de carcinoma de pato celular o de cáncer de hígado que han surgido unas combinaciones de quimioterapia o de terapias antitumorales recientes y hemos visto que la sobrevida de estos pacientes ha mejorado también. Háblame un poquito más sobre ese nuevo tratamiento que cura la hepatitis C. Obviamente, yo soy de las que me quedé en que la hepatitis C no tenía cura, así que me interesa saber un poquito más sobre eso. ¿A partir de cuándo? ¿Qué fue lo que se descubrió? Es bien importante que las terapias que teníamos hace unos años atrás eran terapias bien difíciles de tolerar para el paciente y con una respuesta bien pobre, respuesta que la mayoría de los pacientes no se curaban. Y han surgido, surgieron varias farmacéuticas que lograron unos químicos nuevos que se vio que son eficientes matando el virus y distintas casas farmacéuticas han combinado distintos tipos de antivirales y básicamente de tener una respuesta de menos de un 40% en los tratamientos previos. Tenemos varias casas farmacéuticas que, o sea, varios productos ahora, más de uno, tenemos varios productos que la mayoría tienen una respuesta de radicar el virus de más de un 95% con terapias bien que se toleran fácilmente que tienen poca interacción con medicamentos y que son relativamente cortas. La mayoría de los pacientes que tenemos no importa el estadio de enfermedad que tengan, con 12 semanas de medicamento el virus se erradica. ¿De por vida? Si se mantiene cuidándose de por vida. El virus se elimina. Distinto, por ejemplo, HIV o hepatitis B que es un tratamiento de por vida. Estos son terapias cortas donde el virus se erradica. ¿Y son accesibles accesibles al paciente en términos de costos? Cuando empezaron eran bien costosos, estamos hablando de terapias de cerca de los 100 mil dólares, pero se ha logrado que las farmacéuticas, la competencia ha logrado que estos precios bajen, la mayoría de los planes que estén en cubierta de farmacia deben cubrirlo y en Puerto Rico el plan vital que es lo que sería la reforma se supone que esté cubierto también. Detallemos un poquito con... Sí. Bien importante identificar los pacientes para referirlos para tratamiento. Quería preguntarle en detalle que me explique un poquito una vez trasplantado a un paciente ¿cómo mejora su calidad de vida? Yo sé que depende me dijo ahorita que depende mucho de la persona. ¿verdad? ¿Pero cómo mejora? Claro. La meta de nosotros cuando trasplantamos un paciente de hígado es que vuelva a su vida normal antes de estar enfermo. Estos pacientes que nosotros trasplantamos usualmente son pacientes que están bien enfermos que van a fallecer si no se trasplantan con una calidad de vida bien limitada con hospitalizaciones frecuentes y es a veces milagroso que veamos que en un mes este paciente está no como cuando estaba enfermo sino como yo los conozco enfermos y me vuelve un paciente al menos dos meses que es la persona que conoce su familia de un año atrás de dos años atrás tenemos la meta mía como médico cuando los trasplanto es decirle que algunos vienen a querer se incapacitar porque ahora estoy trasplantado y nosotros le decimos mira te trasplantamos para que vuelvas a ser la persona que eres y tenemos profesionales y obreros que vuelven policía maestro médico así que lo que queremos es que las personas vuelvan a su vida normal que los que no han sido de los que son más jóvenes y no han tenido dicha de ser padres no puedan hacer o madre así que la meta es que esta persona vuelva a la calidad de vida a su vida antes de estar enfermo Por último doctor que ya tenemos que ir cerrando cuántos cuántos pacientes se han trasplantado en Puerto Rico si tienen promedio no me tiene que decir el número exacto pero siendo ya nosotros nosotros como estamos con esto a diario pues básicamente tenemos el consejo hasta la semana pasada que yo estuve de guardia habíamos hecho 344 entre adultos y niños han hecho un grupo de menores también y se hace un promedio ¿verdad? como de 35 hicimos el año pasado Bueno pues muchísimas gracias que bien pues le deseamos mucho éxito que sean muchos más ¿verdad? y los que sean llevados a a ese mejoramiento de la calidad de vida antes de comenzar a experimentar los síntomas de la enfermedad Médicos puertorriqueños confirmaron que las últimas semanas han desaparecido tarjetas de vacunación de varias facilidades que inoculan contra el COVID-19 esto tiene las autoridades sumamente preocupadas porque ha trascendido información sobre la venta de este documento en mercados ilegales la situación explica por qué las autoridades de salud insisten en que este documento no va a proteger a las personas que lo obtengan de infectarse del virus lo están vendiendo dijo un especialista los certificados de vacunación en Puerto Rico están entre 80 y 100 dólares en el mercado negro lo declaró el doctor Jorge Santana el doctor Luis Nieves Garrastegui utilizó las redes sociales para advertir también que están circulando a la venta tarjetas de vacunación hurtadas de 70 y 80 dólares pero la vacuna puede ir a cualquier sitio a ponérsela y es gratis o sea que vas a perder 80 dólares para mantener una mentira versus que la verdad que es gratis dijo por su parte un neumólogo mientras tanto el doctor Víctor Ramos presidente del colegio de médicos de Puerto Rico dijo que se esperaba que esto ocurriera ya que el documento es fácilmente reproducible mientras tanto en Venezuela se aglomeran los residentes de Caracas y otras ciudades y regiones del país para vacunarse aquí está la información del servicio de AFP la agencia de prensa de Francia avanza la vacunación contra el COVID 19 en Venezuela cientos de personas asistieron el jueves al Alba Caracas un hotel habilitado como centro de vacunación causando aglomeraciones no todos fueron convocados para este día pero muchos se acercaron al lugar con la esperanza de recibir su primera dosis me citaron el día de ayer estuvimos hasta las cinco y media y simplemente el oficial nos dijo que no que no nos iban a vacunar que siquiera veníamos hoy hoy vinimos en la mañana y se supone que no teníamos que hacer cola hoy nos pusieron a hacer cola de nuevo las citas para vacunarse son agendadas por medio del carnet de la patria un sistema lanzado en 2017 por el presidente Nicolás Maduro para asignar beneficios pero que la oposición denuncia como un mecanismo de control social la campaña de inmunización en Venezuela comenzó en febrero con autoridades y personal sanitario el gobierno lanzó un plan para proteger a la población en general con las personas mayores de 60 años como prioridad asimismo dispuso un sitio web para el registro de quienes no estén en el sistema patria Venezuela de unos 30 millones de habitantes reporta casi 237 mil casos de COVID-19 con más de 2.600 muertos según cifras oficiales que han sido cuestionadas por ONGs al considerar que esconden un elevado subregistro el gobierno de Maduro tiene como objetivo vacunar para diciembre al 70% de la población llegan a 90 mil los muertes por COVID-19 en Colombia los detalles desde Bogotá para AFP y la revista de medicina y salud pública más de 90 mil personas han muerto en Colombia por COVID-19 el país sudamericano superó el jueves la simbólica cifra en tanto que los contagios ya sobrepasan 3 millones 400 mil el ministerio de salud reportó cifras récord de 545 muertos y 28 mil 624 infecciones en las últimas 24 horas Colombia enfrenta una tercera ola de la pandemia que el gobierno atribuye en parte a las protestas sociales que comenzaron el 28 de abril y aún persisten con una disponibilidad de apenas 14,6% de las unidades de cuidados intensivos los hospitales están bajo máxima presión llevamos más de seis semanas en un pico que ya no es pico sino casi una meseta epidemiológica con la preocupación que no ve uno la punta del iceberg por decirlo así sino cada vez está prolongando más como un tipo meseta porque siguen escalándose gradualmente el número de casos el número de muertos Colombia ha acelerado el ritmo de vacunación y contabiliza 10.700.000 dosis aplicadas con 3.300.000 personas con la inmunización completa el gobierno espera vacunar a 35.700.000 colombianos antes de terminar el año primero decía que no que no me vacunaba y después me decidí vacunarme por la salud por todo lo que está pasando por gente que se está muriendo a pesar de las alarmantes cifras las autoridades sanitarias anunciaron que autorizarán la realización de conciertos y espectáculos al aire libre así como la presencia de público en escenarios deportivos en las ciudades menos castigadas por la pandemia en proporción a su población Colombia es el cuarto país con más muertes por coronavirus en la región de América Latina y el Caribe detrás de Perú Brasil y México esto ha sido MSP edición diaria estaremos con ustedes todo el día a partir de ahora y todos los días desde las 7 de la mañana pero 24 7 con información sobre el COVID-19 investigaciones científicas condiciones de salud y más aquí en la revista de medicina y salud pública estamos bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero mi nombre es Luis Penchi cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia